Willy está vivo. Quiero saber quién lo sacó de aquí. ¿Fue él? Ahora todos quieren saber. ¿Estabas con tu papá? Sí. Pero me dijo que no te dijeron nada. ¿Quién miente? ¿Es cierto que está vivo? Pues si de verdad está vivo, no se va a escapar de mí. Me mentiste. ¡Vosotros ya basta! Santa Diabla. Esta noche a las 10.09 centro. Aquí por Telemundo. Gracias.